Y hago todo esto, ya que estoy recorriendo el Paseo Sarmiento, ¿hay podido ver el precio de los remedios que también tanto nos interesa a nosotros? ¿Es más barato? Cuéntanos. Por ejemplo, espérame, 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 espérame. Por ejemplo. Mira, ¿cómo está? No, que con toda esa carne que comieron ayer, me imagino que habrán preguntado por algún omeprazole, por ejemplo, hoy en la mañana. Ah, puede ser. Oye, mira, Oscar, acércate. Lo que pasa es que sí nos llamó la atención porque ayer fuimos... Ayer transparentemos. Bueno, después de todo lo que comimos, estábamos un poquito recargados de la guatita. Fuimos a buscar una... algo para... ¿Viste? Algo para arreglar, para componer. Algo para el estómago. Algo para el estómago, sí, algo para el estómago. ¿Sabía? Sí, sí. Estábamos enfermitos de la guatita. Se nota mucho dolor. Ya, y vimos los precios de los medicamentos. Sí, sí, los vimos. Ya, y tú anotaste unos precios de medicamentos. Mira, te voy a dar un precio para que ustedes tengan ahí una idea. Sí, este anda con más teléfonos que... Anota ahí, sí, en general. A ver, mira. Pero en general son más baratos, ¿no? Es que lo anotamos. Ya. ¿Los tenemos? Anotame un... Sí, había... En general había precios muy baratos que nos llamó mucho la atención de productos que eran bien comunes. Mira. ¿Y habían chilenos buscando remedios? Aquí está abriendo el documento. Un poco violento. Cuando le preguntamos, de hecho, los precios, había medicamentos que no eran exactamente igual y me decían, mira, la verdad es que este es el que llevan los chilenos. O sea, ellos ya tenían internalizado que había público chileno que iba por medicamentos al supermercado y a la farmacia. Claro. Por eso te lo preguntaron. Y mira, sé que hay una farmacia por acá cerca también. Anda a recorrer. Anda para allá, mira. ¿Por allá? ¿Por acá? Muévete para allá. Ya. Búscame un buen precio aquí porque acá está listado. Claro. Y vamos a la farmacia. Muévete a la farmacia. Porque cuando uno va a Argentina, sí, es verdad que nosotros abordamos el tema del supermercado. Pero también la gente se va directo a la farmacia porque lo que dicen es que los precios son infinitamente más baratos. Entonces sería bueno, Rodrigo, que te fuera a recorrer la farmacia y nosotros pudiéramos abordar ese tema también acá. Claro, sobre todo porque acá sabemos que los remedios, los medicamentos son tema obligado de conversación en todas las casas, en todas las mesas, en todas las familias. Es como, oye, gasté tanto en remedio. Sí, así es. Bueno, esta hora 10 con 15. Francesco Garcela, ¿es verdad que la gente está yendo harto a Argentina por el precio de los remedios? Absolutamente, Nacho. Y se pregunta mucho el tema porque sabemos que este es uno de los principales problemas de las familias chilenas. Es una de las principales razones por las que muchos hablaron del malestar en la crisis social. Por ejemplo, se hicieron algunos cambios legislativos, pero para muchos no ha habido un real resultado en términos de lo que significa para una familia enfrentar estos problemas. Estamos con el doctor Sebastián Ugarte, con Héctor Rojas también, presidente de la Asociación de Farmacia Independiente de Chile, que lo he visto anotar y anotar y hacer uno. Yo no sé si está anotando los datos de Rodrigo en Mendoza, pero también. Bien, pero además quiere, por supuesto, participar de esta conversación en nuestra mesa de debate, Héctor Rojas. ¿Son caros los remedios en Chile? Hay que distinguir. Nosotros tenemos medicamentos de marca y medicamentos genéricos y bioequivalentes. O sea, no podemos generalizar. En materia de medicamentos genéricos, la verdad es que nosotros estamos a la par con el resto de los países de Latinoamérica. Ahí no hay novedades. Pero los de marca, y lamentablemente los productos de marca, son aquellos que más se utilizan en enfermedades graves, ¿no es cierto, doctor? O sea, ahí uno no puede decir, voy a tratar de ahorrarme unos pesos porque la verdad que está la vida de por medio. ¿Y ahí, doctor Ugarte, son iguales o la marca hace la diferencia? Bueno, ahí puede haber diferencias dependiendo si es un genérico que es equivalente o no es equivalente. Para poder precisar si un medicamento tiene el mismo efecto, se busca tanto el nivel de biodisponibilidad, de cuánto nivel alcanza en la sangre cuando una persona es el mismo ingerir el medicamento, a si hay estudios que demuestren los efectos clínicos del medicamento. Es que se confunde esto cuando va a la farmacia y te dicen ya, remedio, el original o el equivalente o el bioequivalente y uno queda como, uy, como, ¿cuál es el hijo? Genérico es que presentan los papeles en base a los estudios originales, pero cualquier medicamento que contiene el mismo principio activo sería un genérico. Bioequivalente hay un registro de aquellos que han pasado ciertas pruebas establecidas por el ISP que ese medicamento sería el equivalente al otro. Ahí uno puede comprarlo con absoluta confianza. Perdón, 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 a mí me falta que de todas maneras hagamos más foco en el tema de los precios. ¿En qué sentido? Porque el reclamo contra el precio, Héctor, en Chile tiene que ver, pregunto, porque usted nos da una explicación junto con el doctor de cuáles son las diferencias entre uno y otro y una comparación con Latinoamérica, pero para la familia chilena, que efectivamente en Chile, y lo sabemos, los sueldos no son los más altos y particularmente las pensiones que arrastramos un problema eterno. ¿Se nos hacen caros los remedios justamente por la proporción que significan en el sueldo y pensión de los chilenos? ¿O además de eso hay algo que no hemos hecho bien? No tengo idea. ¿En qué parte del sistema qué hace que los precios sean? Insisto, las personas nos dicen eso, Héctor, que los precios son caros. No, sí, no cabe la menor duda. Eso lo podemos corroborar. Es un hecho de la causa, digamos. El tema es que, esto es un tema muy simple, en Chile estas marcas, estos productos que son todos, aquí, si la cámara, por favor, tengo varios. Si ustedes se fijan, son productos caros, relativamente caros acá en Chile. Son todos de laboratorio extranjero. Estos productos no se fabrican acá. Laboratorio Pfizer, por ejemplo, uno de los más grandes del mundo. Laboratorio Merck, a todo el mundo nos suena. Laboratorio Bayer. O sea, son laboratorios que en realidad en nuestro país, hablemos las cosas bien simples, abusan de los consumidores y que en el fondo son, en definitivamente, la gente, los pacientes. Porque las farmacias, cuando vamos a comprar estos productos para poder tenerlos en la farmacia y vendérselos a nuestros clientes, los compramos a precios muy superiores al precio que lo compre el Estado. Y eso lo corroboró en una sentencia de la semana pasada, del Tribunal de la Libre Competencia. Ah, mire. Si lo puede leer, el rol de la causa del 490 del año 2021. En esa sentencia, ¿no es cierto?, hay tres considerando, el 101, 146 y 169, donde dejan por establecido que los laboratorios discriminan, discriminan, estos laboratorios, discriminan en Chile entre la farmacia privada y ahí caemos todas las farmacias, no solamente la independiente y el Estado de Chile. Entonces, hay una diferencia enorme de precios. Ahora, los laboratorios justifican eso por el marketing, por una serie de situaciones que son difíciles de creer, digamos. Uno diría ahí, por ejemplo, si uno estuviera enfermo y tiene que tomar uno de ahí, uno dice, ¿sabes qué? Voy a comprar ese de ese laboratorio porque puede ser mejor. Es decir, yo lo que he escuchado y nuestro asociado nos dice, o sea, hay mucha gente que por ejemplo prefiere el Eutirox frente a lo genérico. Hay algunos problemas que han tenido las personas con el producto, por lo tanto, no te exigen el de marca. O sea, lo que pasa es que el mito de realidad es como que uno llega o escucha o conversa entre familias. De repente, si no compro el original original, me va a doler la guatita, ponte tú. O de repente me va a dar un efecto adverso que el original original tiene un producto que me protege algo. Esa es la duda, ¿no? Pero hagamos la comparación. Mire, tenemos la Eutirox ahí a 21 mil pesos y si nos vamos a Mendoza al tiro, vamos que Rodrigo está ahí, hagamos la comparación de precios con la misma marca. Rodrigo está en vivo, dale nomás. Claro. Preguntemos, sí, miren, nosotros tengamos acá una farmacia que estaba al lado, Farmacia del Centro, que está en una de las avenidas principales de Mendoza. Y vamos a preguntarle a Silvia. Silvia, ¿le podemos preguntar? Muy cortito. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Silvia? Un gusto. Igualmente. ¿Roderigo es mi nombre? Silvia Aguad, me dijeron, ¿no? Exactamente. Perfecto, que es la química farmacéutica de acá. Mire, me estaban preguntando de un medicamento en específico. Repíteme. Eutirox. ¿Qué es para la tiroides? Eutirox. Eutirox. 100 mil. Eutirox. ¿Qué valor tiene acá Eutirox? Mira, el valor exacto no lo tengo en la cabeza, pero es un medicamento para la tiroides. ¿Podemos ver el precio exacto? Vamos a averiguar el precio exacto. ¿Vale? 100 miligramos. 100 por 100. El de 100 que trae 100. 100 por 50 también. Claro, que ese es como el valor de... Sí, 18 mil en el precio promedio. Estamos con los valores que nosotros tenemos a Marte en Chile. Ya. Ya. Eutirox. 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 Perfecto. Viene de varios miligramos. Ya, claro. 100. Eso tiene que traer una receta médica, claro, para que diga los miligramos exactos. El de 100, ¿cuánto cuesta acá? Pero el de 100, acá sale 6.836. 6.836. Por 50. Oscarín. Múltiplicame. 11.200. ¿Usted me dijo el valor? 6.836. 6.836. ¿Cuánto, Nacho? 11.200 pesos. Claro. O sea, casi la mitad. O sea, ahí tenemos un ahorro. Ahí tenemos ya un ahorro. Sí, hay una diferencia. Pero lo que más han consumido, por lo menos acá nosotros, es lo de la góndola. Productos de venta libre, productos perfumericos. Y ahí también hay diferencias, claro. Y hay algunas diferencias, sí. Oiga, ¿tienen algún otro medicamento específico? Porque aquí tenemos precios específicos. Vamos a ir varios medicamentos. Te vamos a preguntar a todo esto que está ahí en vivo, pero ahí el doctor Ugarte también preguntaba. O Francesco, no sé si le quieren preguntar, porque son 10 lucas diferencias. No, y hay otras que son mucho más. O sea, el Zarelto, por ejemplo. Pero, 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 claro. Vamos por partes. ¿Por qué estas 10 lucas de diferencia? Bueno, mira, desde el año 85, puedo dar fe, porque me inicié en el tema del mercado comprando una farmacia, qué sé yo. Desde el año 85 y antes, yo creo que la gente siempre iba a Mendoza a comprar medicamentos. Ahora, en Mendoza, yo creo que el gobierno de Mendoza siempre ha tenido una actitud distinta frente a los laboratorios. Porque si esto es muy simple, lo vuelvo a repetir, si los laboratorios vendieran al mismo precio que le venden al Estado en nuestro país, estos medicamentos serían súper baratos. Esto que vale 18, 19 mil pesos, yo lo podría vender en 8. Claro, como a veces lo conseguimos en las farmacias municipales o en la... O las que estamos adheridas a la Senabal. Lo que pasa es que nunca nos llega esto. Pero no todos tenemos... Es vano que nos llegue el producto. Espérame, espérame, pero usted está diciendo, para entender bien, que en el fondo el problema es del origen. Exactamente. El laboratorio que fabrica le vende a la farmacia privada, donde la mayoría de los chilenos compra los remedios, más caros, pero aquí estamos hablando del doble del precio. Bueno, y... Un 100% diferencia en el precio. Pero, a ver, fíjate que este producto, la Senabas, lo compra cerca de 1.800 pesos. 1.800. Don Héctor, pero 1.800 pesos. 1.800 pesos. Estoy anotando porque estoy medio impactado con el precio. A ver, saquemos la cuenta en porcentaje. 1.800 pesos es el promedio, más o menos, el precio que lo compra la Senabas. Y a nosotros nos permiten vender este producto, con un precio máximo, algo así como de 5.000, 6.000 pesos. Máximo. Máximo, claro, porque las farmacias que tenemos convenios con Senabas, tenemos que vender a un precio máximo. No podemos pasarnos de eso. El problema es que yo, se me acaba este producto y tengo que comprarlo a la droguería o al laboratorio. Y ahí el precio es 8.000 pesos. O sea, estamos hablando de 4 veces casi el precio que lo compra la Senabas. ¿Y por qué se lo venden a Senabas en Luka 800 y a usted directo en 8.000? Dos razones, creo yo. Una, porque tal vez estos 8.000 pesos que nos cobran a nosotros y que al final perjudican al consumidor, ¿no es cierto? Está incluida a lo mejor alguna pérdida que tienen acá. O sea, voy a pensar de buena fe, a lo mejor están perdiendo 1.000 pesos, por ejemplo, en cada caja que le venden al Estado. Pero se están resaltando. Aquí este es el precio tope. ¿Será por el volumen? ¿Por la cantidad? Cuando le vendo al Estado le vendo un paquete gigantesco y ahí es más competitivo bajar el precio. ¿Será eso? Pero nunca 4 veces, si te digo un 30, un 40, es un tema de sentido común, doctor. ¿Qué le parece? Hay varios elementos en juego. Si vamos a analizar, Argentina sabemos que es uno de los países dentro de América Latina que tiene precios más bajos en medicamentos comparado con otros países de la región. Uno puede moverse unos kilómetros y va a encontrar otros precios. En genérico estamos más o menos competitivos. En productos de marca, originales, tenemos diferencias. ¿Qué ocurre? Hay elementos como de, uno, distribución. Si uno tiene que distribuir a diferentes regiones. Dos, volumen de consumo. Si el consumo de ciertos medicamentos en nuestro país es más bajo, le cargan a ese producto los costos de distribución, almacenamiento, etc. Segundo, ANMAT, la Agencia Nacional de Medicamento, Alimento y Tecnología Médica en Argentina, fija un margen de comercialización. O sea, el que vende, la farmacia que vende el producto no puede cobrar más de un margen sobre el valor original. Entonces, de alguna manera regula. Lo que ocurre acá en Chile, por ejemplo, cuando es cenar. Entonces, hay cosas que en estos momentos, nuestro país está regulado simplemente por el mercado. Pero hay oferta, demanda y eso lo fija. Y en otros países tienen algún sistema de regulación. Puede ser porque la gana y el nivel de venta. Pero, por ejemplo, sí, vámonos, Rodrigo, vamos a ir contigo en vivo. Hay un medicamento que se llama Zarelto. ¿Ya? ¿Cuánto cuesta en Chile un Zarelto? 20 miligramos. ¿Cuánto? 86 mil pesos más o menos. 86 mil para la trombosa. ¿Zarelto? Zarelto. Zarelto. Eso es todo lo que es circulación. Eso es para evitar trombosis, coágulos, ¿no es cierto? Que se formen. Pero ese lo toma la gente. No, no puede dejar de tomarlo eso. Claro. De vida o muerte. Claro. Están buscando. Súper caro. Sí, Rodrigo está en vivo. Oye, Nacho. Sí, mira. Claro, aquí encontramos Zarelto de 20 miligramos. De 20 miligramos. Sí, está bien. Es exactamente el mismo que están comentando ustedes. ¿Cuál es el valor en Argentina? 45 mil 78. ¿Es un peso argentino? En pesos argentinos. 45 mil 78 pesos argentinos. Saquemos la cuenta. 70. ¿Ya hay una diferencia? Aquí en Chile sería 74 mil pesos el valor. No es tanto, pero hay una diferencia. No es tanto. Aquí hay 86 mil más o menos. Claro, claro. Pero en algunas farmacias es el mismo. Hay una diferencia. Hasta 138. ¿Sí? No sé. Oye, es que Nacho, mira. No la he visto nunca tan caro. Hay 11 mil pesos de diferencia. Yo lo que tengo acá es lo siguiente. Dale, dale, Rodrigo. Sí. Yo lo que tengo acá es lo siguiente. 80 mil pesos y valor en Argentina 45 mil 078. Hay una diferencia. Pero además de eso, ella me comentaba que hay el mismo precio, el mismo medicamento, yo lo voy a encontrar al mismo precio aquí o en la farmacia del frente. Porque todo eso está regulado. Está regulado. Los precios están regulados. O sea, no es que la farmacia al lado la pueda poner más. No. O sea, este es el precio en Argentina, en Mendoza, hoy día, en esta farmacia y en todas las farmacias que podemos encontrar de este medicamento. Ya, pero... Con una diferencia que puede ser de 10 mil pesos, pero en el caso de tratamientos crónicos es importante. Ya, pero Sarelto, de 86 que cuesta acá, están 74 allá. Ahí está, 12 lucas de diferencia. 12 mil. Por ejemplo, que pregunten por el Nexium. ¿Cuál quiere preguntar, Don? Nexium. Nexium, que es un esomeprasol, ¿no? 20, claro. ¿Cuánto cuesta aquí? De 20, aquí vale como 45 aproximadamente. Preguntemos. Rodrigo Pérez, Nexium, aquí cuesta 45 mil pesos. ¿Cuántos miligramos? De 20. Y 45 mil precio-fecha. Nexium es un medicamento para evitar el reflujo gasogástrico y para la acidez. Sí, perfecto. Aquí, ese es el que estamos viendo, ¿no? Nexium 40 por 28, 40 miligramos por 28 comprimidos. Sale 13 mil 554 acá en Argentina. 13 mil 554 aquí en Argentina. Eso en pesos chilenos son 23 mil 041 aproximadamente. 23 mil pesos. 23, poquito menos. La mitad, ¿po? Casi la mitad. Casi la mitad. Aquí tenemos un nuevo ejemplo. La mitad. La mitad. Este, por ejemplo. Sí, pero es que ahora, si... Rodrigo, sigue tú nomás. La mitad. La mitad. Ya. Mira. A ver, vemos otro. Aquí hay una diferencia enorme. Que a mí me parece que es importante también darlo, porque aquí hay una gran diferencia. Mira. Glaformil. Que es ese que tenemos aquí. Glaformil. ¿Este para qué sirve? Es para bajar el azúcar en sangre. Esto también para enfermedades crónicas. De 750 miligramos. Acá se llama glucopash. Ya. Esto, en Chile, tiene el precio de 22 mil 500 pesos. Ya. 22 mil 500 pesos aproximadamente. Y en Argentina, 6 mil 033. ¿Y eso sale? ¿Pesos chilenos? Déjeme resolver esto. No es Luca. No es Luca. 10 mil a 2,56. Pero, mi hija, vamos medicamento por medicamento, Rodrigo. Vamos por el Nexium para que no nos pasemos todavía al otro. Nacho, para que redondiemos de nuevo. Entonces, Rodrigo nos explicaba que Nexium, que efectivamente tiene que ver con las úlceras gástricas, doctor, inhibe la secreción de ácido. Ya. Pasamos de eso en reflujo gastroesofágico, úlcera, ácido péptica. En toda esa se utiliza. Bien recetado. Ustedes dos dijeron 45 mil pesos. Sí. En Argentina eran 13 mil y tantos pesos argentinos que para Chile son 22 lucas y un poco más. Es decir, la mitad. O incluso podría haber una diferencia mayor que la mitad. De nuevo. Es lo mismo. El mismo medicamento. Estamos a buscar. El mismo fabricante, unos kilómetros al oriente, cuesta. Es la mitad. Es que es mucha la diferencia. ¿Cómo entiende uno eso? Oye, veamos esto. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Es que quiero saber. Nexium, ¿no? Se me adelanta. Nexium, ¿por qué? ¿Qué cree usted? ¿Es la misma explicación? No, no, no. La misma explicación. Esto es muy simple. El laboratorio a nosotros nos vende el Nexium muy caro. ¿A cuánto? Qué sé yo. Si aquí vale 45, ¿a dónde está? Sí, 45 lucas, dijeron ustedes. 35, 38 mil pesos. Debe ser el precio acá en Chile. O sea, ni si yo compro. Con el precio que compran, lo compran más caro que si uno va a una farmacia en Argentina. Si yo fuera a comprar a Argentina y pudiera traer, lo podría vender más barato en Chile. Y los chilenos caben. El mismo producto. Obviamente que eso está vedado. Sí, usted no puede ir a comprar. Uno diría, ¿sabes qué más? Voy a comprar a Argentina y aquí lo vendo más barato. ¿Qué me hago en América? Ana, te vas preso. No, que nada. Que los chilenos cada vez tomamos más estos remedios para la guatita. Como que también son remedios que no se toman una semana y ya. Se tienen que tomar varios meses también. Ahí, Anita, apunta algo. Hay medicamentos que uno puede tomar cuando enfrenta una emergencia, un dolor, algo, en fin. Y hay medicamentos además que son de góndola, que son de precios bajos, que son genéricos. Pero hay medicamentos y sobre todo las personas de mayor edad que tienen enfermedades crónicas como hipertensión, como diabetes, como dislipidemia, como un trastorno gástrico que requiere tomar por más tiempo un medicamento que inhibe la secreción de ácido como esto. Y va a tener que incluir en su presupuesto este gasto por varios meses o de por vida. O pasa otra cosa, que de repente la gente dice, no me voy a comprar el original, me voy a comprar el genérico, bioequivalente, el no sé cuánto. Pero le suma finalmente este protector gástrico permanente y ahí le aumenta el presupuesto también. Francesco, vámonos con otro medicamento de Tinka. El Sayana. Los Artan. Queremos hablar del Los Artan. No, es muy barato eso. ¿No es tan barato, Héctor? Aquí en Chile es barato, por eso te digo, eso no hay cosa para hacer. Pero los Artan, porque lo que pasa es que las personas nos están preguntando por estos remedios, justamente porque son importantes para las personas. Estoy hablando del Los Artan, tabletas, 500 miligramos por 30. El Los Artan, doctor, es importante. Cuesta 2.500 pesos. Un poquito menos. ¿Para qué? El Los Artan es importante porque vasodilatador disminuye la presión arterial. Entonces esto puede ser utilizado en hipertensión, en insuficiencias cardíacas y es un medicamento ampliamente usado por una gran cantidad de adultos en nuestro país. Ya, aquí cuánto, Francisco, cuánto costaba? Cuánto, el dato ahí que me ayuden de arriba, el precio final del Los Artan en Chile. Sería 2.500 pesos más o menos, ¿no? Eso dice Gerson, sí, 2.500 pesos. Vámonos donde Rodrigo. Vamos donde Rodrigo. Hay variación en el precio también, ¿eh? Ya, claro. Rodrigo, Los Artan, cuánto miligramos. Estamos preguntando, mira, ahí le estaba preguntando a la gente que está trabajando en la caja. 5.000 pesos. 5.000 pesos. 5.000 pesos, Los Artan. 5.000 pesos, acá está. Los Artan de 500. 30 pastillas. Sí. Sí, 30. 5.000 pesos. 5.000 pesos. Ya, 5.000 pesos argentinos. Esos son 8.500 pesos. Ya, sí, acá tenemos una diferencia curiosa. Es el mismo Los Artan, ¿verdad? Porque sale, serían, si lo compramos en Argentina a casi 5.000 pesos argentinos, como entiendo que cuesta, el resultado final para Chile serían 8.000 pesos. Rodrigo, 8.000 pesos. Es decir, en Argentina estaría más caro. Sí, no, lo que pasa es que ese debe ser un producto de marca ya, no en el genérico. Fija, acá el precio que le estamos dando de un promedio de 2.000 pesos es el más barato, el genérico. Y cuando no es genérico, no, ahí es sobre 8.000 pesos. Zoom, y mucho más. ¿Cuánto? No sé, 20.000 pesos puede estar. Ya, entonces ahí está la comparación. Por eso que quiero que veamos este, insisto. Sí, sí, espérense. Porque aquí hay una tremenda diferencia. Vamos a ir para allá, Héctor, vamos a ir para allá. Lo que pasa es que es importante. Aquí se van a caer ustedes todos. Pero solamente para que estemos todos claros, porque miren lo que hemos estado logrando en esta discusión. Entonces, los Sartan, efectivamente, cuando lo compramos de una marca particular, cuesta cuánto? Puede ser 20.000 pesos. Claro, exacto. Es decir, 10 veces la diferencia entre el genérico y el de marca en Chile cuando hablamos de los Sartan. Que la comparación que estamos haciendo es el de marca con el de marca allá. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es. Y ahí tiene uno que es de marca. Y ahí, ¿qué tiene ahí? Vamos para allá, Héctor, tu plazo al suelo. Porque es importante el Sayana, que es un anticonceptivo de tres meses, ¿no es cierto? Sí, que se puede usar en algunas enfermedades de la mujer también. Y que aquí es prohibitivo. Después del climaterio, por ejemplo. Esa es la inyección. Esa es la inyección que se coloca cada tres meses. ¿Cuánto cuesta aquí, don Héctor, esa? El precio de este es aproximadamente, Sarelto, 38.000 pesos. 38.000, Sarelto se llama, ¿no? No, perdón, Sayana. Sayana, Rodrigo Pérez. Sayana, que es un anticonceptivo que dura tres meses, 38.000 aquí en Chile. ¿Cuánto cuesta? En oferta, el promedio, pongámosle 40. Ya, lo vamos a buscar. Ya, lo vamos a buscar. ¿Para que no impactemos? Sayana, anticonceptivo. No, y les puedo seguir donbrando la insulina, por ejemplo. ¿Y qué es lo que ocurre? La insulina. ¿Y qué es lo que ocurre? Específicamente lo que acaban de decir ustedes allá en el estudio. Que si me escuchan atentamente, van a dar cuenta que, claro, acá hay de marca. Y es exactamente por eso que se produce de repente una diferencia de precio. Que acá suena mayor el precio que un genérico allá. Acá estamos considerando medicamentos de marca. Ya. Entonces, anticonceptivo. Para tres meses, Sayana. Hay muchísimos. Muchísimos. No sé, Sayana, no dice. Hay que pensar más o menos en... Algunos están entre 4 y 5 mil pesos la cajita acá, argentina. Ahora, nosotros lo que estamos viendo acá es un compuesto, ¿verdad? Sí, pero eso no lo tenemos nosotros. Ya, perfecto. Acá no está exactamente el mismo. No está exactamente el mismo. Y aquí hay que tener ojo. Pero sí nos puede dar un precio de referencia. Pero no es el mismo. Claro, más o menos están entre 3 mil y 5 mil pesos. Ya. Depende del anticonceptivo que sea. Entre 3 mil a 5 mil pesos. Rodri, yo tengo un dato acá. Argentinos. Que nosotros hicimos también aquí a un pre-report. O sea, mira, 5 mil 100 pesos. Hicimos un pre-reportado acá también. Juan Carlos Barraza se puso a buscar por toda la farmacia, en las grandes cadenas. Y sacó sus cuentas también. Ella preguntaba el componente. Hay un anticonceptivo que a mí me llamó muchísimo la atención. Porque es el inyectado que muestra Héctor. Creo que es el mismo. El componente es... Medrociprogesterona. Medrociprogesterona, ya. Disculpen la palabra. Impronunciable. Pero ese medicamento, acá en Chile, cuesta cerca de 40 mil pesos. Y allá en Argentina, si sacamos la cuenta con el dólar blue, 2 mil 870 pesos. Mira la diferencia, Juanita. ¿Cómo es? Pégate, Juanita. Ahora, otro detalle. Este producto, como es inyectable, y el doctor me podrá corroborar, esto se inyecta y llega a la sangre, ¿no es cierto? O sea, ahí la biodisponibilidad entre uno y otro... Ahí no es un problema ese. No es un problema, te fijas. Hay que ver la formulación, que no sea la adecuada. Pero se salta la necesidad de comprobar si se alcanza el nivel en plasma que se requiere. Pero, Ana, a ver, ¿repitamos de nuevo? Yo creo que está equivocada, es un poquito más. ¿Cuánto más? Debe ser 5 mil 500. Pero Héctor, es harta la diferencia. Claro, 5 mil 8 mil pesos, eso sería, ¿versus 40? Son casi 3 mil pesos lo que me sale con el dólar blue. Es que también acuérdense que en Argentina usted va y va a cambiar la plata chilena y te van a decir dólar oficial o dólar blue. Y ahí va a encontrar variaciones también. Repite allá. Ya, entonces, a lo que nos importa, en Valores Chile, 39 mil pesos a Prox, en las grandes farmacias. Valor en Argentina con el dólar blue, 2 mil 870. Pesos chilenos. Mucha diferencia, po. Y ahí, doctor Ugarte, uno dice, chuta, estamos hablando de 3, de nunca, versus 40 y tanto. Imagínese el precio que lo compran al laboratorio. O sea, lo deben comprar a menos de mil pesos. Muy barato, doctor. Ahora, ahí es un enorme desafío. ¿Por qué? Porque tradicionalmente en la atención de salud en Chile se ha garantizado que la persona reciba la atención. Ya. Pero no necesariamente que reciba todos sus medicamentos. Se ha tratado de incorporar algo discretamente, como por ejemplo, algunas patologías, que es garantizar una canasta de medicamentos. Pero cuando no, se va a apoyar. Pero cuando no, usted se va a apoyar. Y esto golpea el bolsillo de gente. Y además, en Chile nos pasa otra cosa. Cuando avanzamos en la edad, nos enfermamos más y tenemos menos cobertura para, por ejemplo, enfermedades crónicas. Y cuando nos enfermamos más, cuando estamos mayores. Y ahí es donde este tipo de temas, el costo de los medicamentos, nos empieza a golpear directamente. Doctor, a mí lo que me, cuando decía no, es que hay 5 lucas, 10 lucas de diferencia, a mí igual me sorprende. Porque si estamos hablando de una persona que llega al adulto mayor, ¿cuántos medicamentos tomará, doctor? ¿Cinco? Fácilmente. ¿Ya? ¿Y si hay 10 lucas de diferencia entre un medicamento? Son, a ver, hagamos un presupuesto, más o menos. Una persona con 5 medicamentos, 60 años. Que esté tomando los Sartan, Lipitor, pensando un adulto mayor. 100 mil pesos. 100 lucas menos. Ya, por lo bajo. Entonces uno dice, si por los 5 medicamentos que está tomando, y se arregla ya 10 lucas de diferencia por cada medicamento. Que estáis ahorrando 50. 50 mil pesos. Sí, pero sí. Y te das cuenta que son 100 mil pesos, doctor Ugarte, que los va a tener que ocupar, es parte del presupuesto para siempre. Porque no se va a mejorar del colesterol, lo más probable que no. Que la otra que está tomando... La hipertensión tampoco. Ahora, permítanme un aviso económico acá en beneficio de la gente. Porque la verdad que, les vuelvo a insistir, si este es un problema muy simple, cuando los laboratorios internacionales nos vendan al mismo precio que le venden al Estado, se acaba el problema. Ni siquiera hay que regular precios, no hay que ser brujo, no hay que ser economista, nada. Es cosa de que los laboratorios nos vendan al mismo precio que todos juguemos con el mismo juego. Estos dos productos están en el GES. En ese de ahí. Eso es importante, porque ahí uno tiene beneficios. Que el doctor lo explique mejor que... Claro, si uno tiene una patología, por ejemplo, ahí está señalando... Azulfidina. Dos medicamentos. Disculpa que me pongan los lentos, pero... Eutirox, por ejemplo, el trastorno del tiroides, que uno tiene que usarlo. Mucha gente, y ahí tiene un beneficio que estando dentro de la canasta de medicamentos del GES, uno tiene un precio convenido, entonces con garantía. Y esto la gente lo tiene que aprovechar. Si tiene el diagnóstico, está certificado, tiene la garantía GES, puede comprar... FUNASA y SAPRE. Igual, tanto para FUNASA, para SAPRE, Chile, toda la gente... Y sobre todo este, porque es el más caro. ¿Cuál es ese, doctor? Claro, azulfidina, que se utiliza en el caso de la colitis ulcerosa, que afecta, no es cierto, una enfermedad importante, que tiene efectos sobre el intestino, que puede generar importantes molestias. Tampoco se va a mejorar, lo tiene que ocupar siempre. Lo va a usar permanente. Permanente. Para las personas que tienen el colon como muy inflamado. Sí, pero esto no es un colon, es como el colon irritable, esto es una enfermedad de tipo autoinmune, que genera un daño de la mucosa intestinal, puede provocar hemorragias, etc. Entonces, es una enfermedad seria y que requiere tratamiento. Y en ese caso, tiene garantías explícitas de salud y puede aprovechar eso. Y qué bueno que lo reitero, doctor. Ahora, ¿esto, doctor, siempre va a ser así o vamos a llegar a un punto en que nos vamos a acercar un poco a los medicamentos en Argentina que sean más baratos? O sea, ahí depende de políticas públicas. Y uno ve que hay una serie de temas en políticas públicas que han estado postergados por más de 20 años que no se han resuelto. Y uno de ellos es el precio de medicamentos, solo por poner uno. Y uno podría poner más, pero no es el objetivo salirse del tema. Entonces, pero hay temas en que uno podría plantearse, si el Estado tiene un gran poder comprador, al tener un gran poder comprador, y le voy a garantizar a ese 70, 80% que se atiende en el Estado, entregarle los medicamentos, yo compro estos medicamentos y de buena calidad y de marca y todo, pero me garantizan precios, pero garantiza precios para suministro al país. Entonces, don Héctor, es un buen acuerdo, pero nosotros nos vamos a separar un segundo, ¿le parece? Y a la vuelta usted nos dice si es solamente voluntad o no. Cinco minutos y medio y volvemos con usted. Bueno. Lo que pasa es que, claro, estamos recorriendo Mendoza también, porque hemos visto cuántos chilenos trayéndose cosas de supermercados de Mendoza, porque el precio es súper conveniente, y nos preguntamos cómo estará la cosa con los medicamentos. Antes de irnos a pausa, yo les ponía un ejemplo. Un anticonceptivo de tres meses, casi 40 mil pesos cuesta acá, y allá en Mendoza, cerca de 3 mil y tantos pesos chilenos, digamos. Entonces, es un ejemplo que nos deja con la boca abierta. Y por eso, Francesco, estábamos conversando con Héctor Rojas, presidente de la farmacia independiente, y con el doctor Ugarte, pero finalmente... Tratando de entender qué pasa aquí, el doctor Ugarte nos da su tesis, que yo la comparto en gran parte. También, Héctor, le queríamos preguntar a usted, porque si lo que más hemos hablado es de que los laboratorios finalmente discriminan por un tema de volumen y de traslado, al parecer, ¿no? De movimiento de carga. Aquí no pasa en otros países como pasa en Chile. Ese es el punto, porque en Argentina, me imagino que pasa lo mismo, el Estado de Argentina y las farmacias de Argentina. Entonces, ¿de quién depende que haya una diferencia tan brutal en los precios que vemos en Mendoza versus lo que vemos acá? Bueno, yo creo que aquí falta voluntad política. Es decir, en una oportunidad conversamos con un ministro de Argentina, un señor que andaba en silla de ruedas, que vino de Chile, no me acuerdo el nombre, un colega suyo. Y él nos comentaba que cuando hubo este problema hace años, él se puso en las coloradas con los laboratorios y les dijo, si ustedes no bajan los precios a tanto o a un precio similar para todos, se van de Argentina. Así de simple. No sé si acá en Chile habrá alguna autoridad que pueda asumir eso, digamos. Pasó en Venezuela también. Regularon muchísimo los precios de los laboratorios porque estaban como en contra, digamos, de la libre competencia por los altos precios, pero muchos laboratorios se fueron y empezó la crisis de desabastecimiento de los medicamentos. Claro. Ahora, hay que aclarar, ¿cómo lo ha enfrentado Chile? Y entendamos que cuando hablamos de gobiernos argentinos, de Venezuela, que tienen un signo político determinado, recordemos que en Chile, por ejemplo, el ministro Mañalich, de una posición política diferente a lo anteriormente mencionado, también hizo mucha fuerza en cómo reducir costos. Y cuál fue la estrategia del ministro Mañalich fortalecer la presencia de genéricos y así generar una competencia contra el producto de marca y tener garantizado el acceso, no del producto de marca, no la última investigación del último medicamento que aparece, pero tener la alternativa. Pero eso no soluciona todo el problema. Claro, pero en todas las farmacias hoy día tienen que tener los genéricos y lo que me acuerdo que decían es que tienen que ofrecerte los genéricos también. Entonces, ¿se acuerdan que antes era uno tenía que preguntar y ahora es como obligación? Es que el problema es que la gente te exige a veces el producto de marca, no te digo, no es siempre. Yo creo que la mayoría, nuestro nicho mayor de medicamentos en farmacia independiente son los productos genéricos y bioequivalentes. La mayoría de nuestro... Pero don Héctor, la firma, es que yo le quiero preguntar, por ejemplo, el Eutirox. Si a mí un doctor le ha recomendado a mí, yo no tengo ese problema, pero me recomendará el Eutirox. Si yo compro ese versus el genérico, ¿tiene mucha diferencia? ¿Va a tener repercusión en mi salud o no? Es que va a depender de la persona. Si ese es un tema, acá los análisis o el filtro que existe para poder obtener la bioequivalencia, todavía estamos a años luz de otros países. Es decir, no hay un estudio in vivo en personas que generalmente se hacen in vitro o se hacen una vez... Hoy día, hoy día, hoy día, jueves, ¿es mejor el E.S. que esa marca me va a hacer mejor para mi tratamiento? Yo te diría que hay mucha gente que lo prefiere. Ya. Ahora, porque no quiere cambiar el medicamento, porque está acostumbrada a él, o hay otros que no le hizo el mismo efecto. Entonces, a esa persona tú no... Efectivamente se sintieron mejor, lo que hicieron. Le puedes poner bioequivalente, le puedes poner exactamente igual lo que tú quieras, pero la persona no va a cambiar el que ya le... Pero, doctor, ¿tiene que ver con los efectos secundarios o no? No tanto, pero ¿qué diría? En aquellos que está estudiado que es bioequivalente, tenemos garantías con cierto nivel de seguridad que ese producto le va a entregar el mismo nivel del principio activo y que con todos los métodos que tenemos para garantizar va a producir más o menos el mismo efecto que el otro. Más o menos, pero usted que es doctor, no quiero entrar a su vida... Ojo, ojo, pero no todos los medicamentos tienen bioequivalente. No todos, pero eso es lo que le quería preguntar. Si usted que es doctor, sin entrar en su vida particular ni su remedio ni nada, doctor, pero ¿existe usted como doctor, existen medicamentos que usted compra el genérico y otro compra la marca porque es mejor? O sea, ¿qué recomiendo? Efectivamente, así es. No, no, que lo toma él. No, no, así es. Y hay muchos medicamentos que existen bioequivalentes, Nacho, la verdad, y en mi vida privada no compro medicamentos de marca y compro el bioequivalente. No cualquier genérico y con el mismo resultado. Pero en alguno, desgraciadamente, no está esa posibilidad. O sea, esto es caso a caso. Y uno nota claramente un efecto diferente. Caso a caso remedio, caso a caso paciente. Caso paciente, claro. Ahí tenemos un problema. El tema también pasa porque Chile es un país chico, Chile es un país donde la competencia siempre está un poco en entredicho a veces y los gobiernos han intentado generar mayor competencia muchas veces, pero claro, como dice Héctor, siempre apuntamos a la parte final que sería la farmacia, hay que irnos a los laboratorios. Me escribí hace poco una persona, entendía la materia que estuvo legislando, me decía, en otras partes del mundo no son los países los que negocian con los laboratorios, se juntan entre países. Ah, mira. Y ahí empiezan, tienen mayor poder de negociación. Muchas veces Chile, o sea, en Latinoamérica nunca hacemos algo así de juntarnos en el barrio para justamente tener un mayor poder de negociación. En fin, es un tema urgente porque en proporción de lo que significa, ¿cuánto decíamos? ¿100 mil pesos se gasta al mes? Imagínense, la versión promedio autofinanciada es de 250 mil pesos. Mujeres menos todavía. Ahora, pero ojo que si nosotros optamos por la vía solamente por la vía de bioequivalente y no tener los productos originales, puede ocurrir un efecto diferente, que en genérico seamos competitivos con Argentina. Sí, lo somos. Pero lo original es, sin duda, el laboratorio rezarse esta pérdida que tiene por la venta de genérico y tiene un costo mayor. Entonces, la estrategia del país para garantizar todo debe considerar tener medicamentos bioequivalentes en aquellos que podamos, pero garantizar el acceso de aquellos que no hay bioequivalentes también. Qué buen tema, ojalá abordarlo harto, para ser harta presión. Don Héctor, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Muy amable. De aquí, cuando a ustedes gusten. Y doctor Ugarte, de la casa.